Diputados en la Asamblea Nacional reconocen la importancia de que Nicaragua trabaje en la búsqueda de un acuerdo comercial con una de las mayores potencias del mundo. Jiménez Romero con la información. De positivo, así catalogó Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, la apuesta del gobierno del presidente Daniel Ortega de establecer un tratado de libre comercio con China continental. Porque un jefe de estado es el que tome esas decisiones en base a la constitución política, él tendrá sus razones. Yo lo que tengo que hacer es valorar los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que hay un socio que es China continental, que tiene la voluntad política y la voluntad de respetar a un socio como Nicaragua, y que obviamente va a ser muy positivo desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de inversión social, desde el punto de vista sanitario, desde todo punto de vista. Yo creo que va a estar lleno de muy buenas noticias esa relación. El parlamentario justificó a las autoridades, afirmando que está en todo su derecho de decidir con qué nación. Managua acordaría sus relaciones bilaterales y explicó que lo que se busca es el respeto como nación. Por los números los conoceréis. Solo tenés que darte cuenta quién es China en el panorama económico mundial para darte cuenta la importancia que tiene restablecer relaciones diplomáticas, económicas y de todo tipo con la hermana República Popular de China. Yo soy del criterio de que cosas muy buenas se verán en el marco de la recuperación económica de Nicaragua con un socio internacional tan importante, no solo para Nicaragua, para cualquier país del mundo que tenga buenas relaciones con una potencia económica como es China. Yo creo que es muy positivo. El mercado chino posee más de 1.500 millones de consumidores. Sin embargo, este año Nicaragua habría exportado a ese mercado menos de 100 millones, mientras las importaciones estarían sobrepasando los 1.000 millones de dólares, lo que deja en evidencia un déficit comercial. Jimmy Romero, Acción 10.